La Arquidiócesis de Cali presenta Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali www.unicatolica.edu.co Institución de Educación Superior, Vigilada, Min Educación Cinco minutos de Oración en Familia Es un libro de circulación mensual Que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica Cinco minutos de Oración en Familia La fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país Adquiérelo en tu parroquia más cercana ¡Gracias por ver el video! 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 Sean todos bienvenidos a la Eucaristía Dominical En este 25º Domingo del Tiempo Ordinario Llegamos a cada uno de sus hogares desde la Capilla La Merced Ubicada en el centro de Cali Hoy el Señor quiere colmarnos de su espíritu Para que la debilidad de nuestras pobres palabras se revistan de la fuerza de Dios Ser un buen cristiano no es fácil Una persona justa es siempre un silencioso reproche de aquellos que no lo son También vivir según Dios es morir Pero la muerte del cristiano es nacer en una vida sin término Es resucitar Pongámonos en disposición para esta celebración eucarística Presidida por el presbítero Gustavo Adolfo Echeverria Costa Párroco de Santa María del Valle Celebremos con alegría este encuentro con el Señor Vienen con alegría Señor Viendando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amor Caminos de amor y de amistad Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Tengan todos buenos días Con mucha alegría en este domingo Día del Señor Vamos a celebrar Y a vivir la experiencia de la Eucaristía En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz De parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Queridos hermanos Pidamos al Señor Que nos perdone Le hemos ofendido Ustedes que están allá en sus casas Tal vez en la clínica En el hospital En una cárcel Vivamos con fe Este momento Del Señor En la Sagrada Eucaristía Pidámosle al Señor Perdón Por nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Demos la gloria Que solamente Dios Se merece Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado Del mundo Atiende Nuestras súplicas Tú que estás Sentado A la vez Saber Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Hagamos oración Oh Dios Que pusiste Toda la plenitud De la ley Sagrada En el amor A ti Y al prójimo Concédenos Que cumpliendo Tus preceptos Podamos Alcanzar La vida Eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y el Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura del Libro de la Sabiduría Dijeron los malos, acechemos al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta a lo demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener como Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y de la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a una muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupe de él. Palabra de Dios. El Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos, donde hay envidias y peleas, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo es pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz, están sembrando la paz y su fruto es la justicia. ¿De dónde salen las luchas y los conflictos entre vosotros? ¿No es acaso de los deseos de placer que combaten en vuestro cuerpo? Codiciáis lo que no podéis tener y acabáis asesinando. Ambicionáis algo y no podéis alcanzarlo. Así que lucháis y peleáis. No lo alcanzáis porque no lo pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Señor, Señor. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo habitaré en medio de ti. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con Dios es mi pueblo. Lectura del Santo Evangelio En aquel tiempo instruía a Jesús a sus discípulos, les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Por el camino, ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño, como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. El libro de la sabiduría nos muestra como el hombre orgulloso no soporta al hombre sencillo y humilde. La prepotencia del engreído quiere apabullar, aplastar al sencillo de corazón. En el Evangelio, a los discípulos de Jesús les da vergüenza que él se entere del diálogo que traen compartiendo por el camino. ¿Cuál de ellos ocuparía el primer lugar? Jesús les dice, El que quiera ser el primero, deberá ser el último de todos. La humildad es una de las virtudes que Jesús enseñó en su palabra y con su testimonio de vida. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, nos dice el Evangelio de San Mateo 11.29. Debemos aprender a bajarnos de esa nube del orgullo y la prepotencia humana, intelectual, económica y espiritual, en que a veces vivimos. Debo morir a mi orgullo, debo morir a mi vanidad para aceptar a los demás como ellos son y piensan. Los grandes hombres y mujeres de la historia lo han sido por su humildad. Han muerto a su ego, a su yo, para poder llegar al tú del otro ser humano. Santos como San Francisco de Asís, San Alberto Hurtado de Chile, Santa Teresa de Calcuta y muchos más llegaron a los altares por su vida humilde y escondida. ¿Alguna vez le preguntaron a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia? ¿Para usted qué es la humildad? Y él respondió, la humildad es aceptar que hay alguien que sabe más que yo, que tiene más que yo y que puede más que yo. Si queremos ser el primero en el reino de Dios, debemos aprender a ser los últimos aquí en la tierra. Hay que servir, colaborar y estar atento a dar la mano a aquel que más lo necesita. La Santísima Virgen María fue ejemplo de profunda humildad al decirle al ángel San Gabriel y aquí la esclava del Señor y aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra. Ella, la madre de Dios, se hizo la última para ser la servidora de todos. en el primer capítulo del Evangelio de San Lucas, la Virgen María declaró, abro comillas, derribó a los, a las potestades de sus tronos y exaltó a los humildes, cierro comillas. ella nos enseñó con testimonio la sencillez y humildad de un buen cristiano. Hermanos, en Colombia hay mucho, pero mucho que hacer por los demás, en especial por aquellos que sufren. la pregunta es ¿hasta qué punto tú eres humilde? ¿aceptas a los demás como ellos son, piensan y actúan? ¿o tal vez aún te domina el orgullo y la vanidad? Hermano, desde este altar te pregunto, ¿quieres llegar al cielo? Lo más seguro es que vas a responder que sí. Entonces, debemos ser como niños para llegar al lugar del premio que llamamos cielo. Ser como niños exige humildad, sencillez, no odiar, perdonar siempre amar a todos y compartir con el hermano. Esto es lo que hacen y piensan los niños. Que los santos humildes como San Francisco de Asís nos ayuden a vivir a plenitud el cristianismo, pero con humildad de corazón. como dijo San Juan Bautista, que yo merme para que el que es Cristo crezca. Nuestra Señora de las Mercedes nos ayude a lograr la humildad y a aceptar al otro tal como es. que seamos semejantes a su divino Hijo Jesucristo, mansos y humildes de corazón. Amén. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día gritó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. Hermanos, oremos con fe al único y eterno Dios, seguro de su bondad. Digamos, concédenos, Padre, un corazón puro. Concédenos, Padre, un corazón puro. por la Iglesia y por el Papa Francisco, para que entreguen la vida para servir de manera incluyente según el Evangelio, con fidelidad entre quienes desprecian la lealtad y el respeto, oremos. Por el Padre, un corazón puro. Por nuestros dirigentes, para que superen las diferencias con moderación y sabiduría y actúen de manera honrada, equitativa y justa, oremos. Concédenos, Padre, un corazón puro. Por los reclusos, por quienes pagan condenas justas e injustas, para que se les respeten sus derechos y logren reorientar sus vidas hacia la realización personal en medio de las dificultades, oremos. Por los reclusos, Padre, un corazón puro. Por las familias, para que consoliden los valores evangélicos, respeten los derechos de los hijos, velen por su seguridad, propicien el diálogo y favorezcan un clima de confianza, oremos. Concédenos, Padre, un corazón puro. Por esta asamblea dominical, para que nuestra vida sea un continuo servicio a la comunidad desde el seguimiento de Cristo y cultivemos la sabiduría y la humildad, oremos. Concédenos, Padre, en su corazón puro. Oh, Dios, escucha nuestras súplicas y concédanos vivir en tu servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús. a ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. oh, Señor Jesús, oh, Señor Jesús, súgueme y hazme doce como tú quieras. tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea en verdad aceptable a Dios que es todopoderoso. acoge complacido, Señor, las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno que creaste el universo entero y dispusiste los cambios de las estaciones formaste al hombre a tu imagen y le sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación y en la grandeza de tus obras continuamente te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso nosotros unidos a todos los ángeles te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Vamos a decir Por eso canto aleluya a ti santo de Edael Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a ti santo de Edael Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan Te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Amigos y amigas Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión y muerte en la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Concedernos por la fuerza Del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre comulgamos Vivificanos con tu espíritu Padre Onipotente Por la participación en estos misterios Y haz que nos configuremos A imagen de tu Hijo Consolídanos en el vínculo De la comunión Con nuestro Papa Francisco Nuestro arzobispo Darío de Jesús Con todos los obispos Revítelos y diáconos Y con todo tu pueblo Haz que todos los fieles de la iglesia Sepan discernir los signos de los tiempos A la luz de la fe Y se consagren plenamente Al servicio del Evangelio Concedernos estar atentos A las necesidades de todos los hombres Para que participando en sus penas y angustias Alegrías y esperanzas Les mostremos fielmente El camino de la salvación Y con ellos avancemos En el camino de tu reino Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y dale la plenitud de la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concedernos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María La Virgen Madre de Dios Con los apóstoles y los mártires San José El esposo de la Virgen María Y en comunión con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Con la alegría inmensa De ser hijos de Dios Y muy agradecidos Y muy agradecidos con el Padre Digámosle Como un día Jesús de Nazaret Nos lo enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A nosotros que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudado por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegido de toda perturbación Mientras esperamos La feliz esperanza Y la venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que estén tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No miren nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Sea siempre Con ustedes Con ustedes Como hermanos en un Cristo Que está vivo Nos damos el saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y damos la paz Este es el cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Bienaventurado Bienaventurados Los invitados A este Banquete Señor Bienaventurados De mi casa Una palabra Tuya Estará para sí El que come mi carne Y bebe mi sangre Habita en mí Y yo En él En él No 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 Me enamoré de Jesús Y de su vida perfecta Me enamoré de Jesús Y de su eterna palabra Me enamoré de Jesús Cuando a los hombres hablaba Me enamoré de Jesús Cuando a los hombres curaba Me enamoré de sus manos De su voz, de su mirada De las veces que a mi vida Él hablaba De las veces que su amor Él me demostraba Me enamoré De sus manos, de su voz, de su mirada De las veces que a mi vida Él hablaba De las veces que su amor Me demostraba Hagamos oración Acompaña a venirnos Señor Con tus continuos auxilios A quienes alimentas Con tus sacramentos Para que en tus misterios Y en nuestra vida Recibamos los frutos De tu redención Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciendan Sobre ustedes Amén Que tengan un feliz domingo Se pueden ir En la paz Del Señor Gracias Gracias Adiós Mi Vada Virgen De las Mercedes La protectora De este lugar A venerarla Sus hijos vienen Postrado sola Ante su altar Los pecadores Que aquí venimos Y te pedimos Ruega por nos Te ofrecemos La vida entera Con alegría Madre de Dios Viva la Virgen De las Mercedes Luz y esperanza Del pecado Desde tu pueblo Tú eres la reina Y eres estrella De salvación De las Mercedes La vida entera Más Este 24 de septiembre se celebra el Día de la Virgen de las Mercedes, patrona y regente de Santiago de Cali. Todos sabemos que la Santísima Virgen solamente es una, pero ella se le invoca bajo varias advocaciones. Una de esas advocaciones es Nuestra Señora de la Merced, hacia principios del siglo XIII, cuando los moros, o sea los musulmanes, asolaban las costas del Mediterráneo, allá en la península ibérica. Ellos allí en el Mediterráneo cogían a los cristianos y los llevaban a África, al norte de África. Y ellos comerciaban como esclavos, es decir, era la forma como los moros ganaban dinero. Mientras esto sucedía, Pedro Nolasco, que era un comerciante y bebía el sufrimiento de tantos hombres sometidos a la esclavitud, él comenzó a preguntarse interiormente, a hacerse una reflexión de qué podía hacer para ayudar a toda esa gente que estaba sufriendo la esclavitud. Y un día, en una de estas reflexiones, tuvo una visión de la Santísima Virgen, en la que ella le exhortaba, casi le pedía, que fundara una orden religiosa, cuya finalidad fundamental fuera la liberación de los cristianos esclavos. En agradecimiento a la misericordia y a la intercesión de la Santísima Virgen, que ella había alcanzado para toda la humanidad, se estableció la fiesta de Nuestra Señora de la Merced el 24 de septiembre. En 1536, en la esplanada que ocupa todo este convento, se llevó a cabo la celebración religiosa de la fundación de la ciudad de Santiago de Cali. Y eso se hizo a través de una eucaristía celebrada por el sacerdote Juan de Ocaña. Era la primera eucaristía que se celebraba aquí en Cali. En este mismo lugar se edificó el conjunto conventual de la Merced, inaugurado por el sacerdote mercedario Hernando de Granada, el 24 de septiembre de 1542. Y aquí permanecieron los frailes mercedarios alrededor de 280 años. El templo, como es natural, se dedicó a Nuestra Señora de la Merced. Fue proclamada patrona y gobernadora de la ciudad. Yo invito a todos los televidentes y a todos los que me escuchan, dejemos todo lo que estamos haciendo en estos momentos. Descansemos y le vamos a dedicar un minuto a Nuestra Madre, la Virgen de las Mercedes, Nuestra Patrona y Gobernadora de Santiago de Cali. Madre nuestra, Virgen de las Mercedes, tú eres nuestra Madre y nosotros somos tus hijos. Tú como Madre nos conoces, sabes lo que somos y tenemos. Sabes lo que hacemos. Tú sabes, Madre, Mamacita del Cielo, que hemos desplazado a tu Hijo de nuestras vidas. Lo hemos sacado de las escuelas, de los colegios. Lo hemos sacado de nuestras familias. Ya no lo invocamos en familia. Tú sabes que lo hemos sacado de los gobiernos, de nuestro sitio de trabajo. Pero, Madrecita del Cielo, aboga por tus hijos e hijas. Míranos con misericordia. Alcánzanos el sacar de nosotros. O mejor, dile a tu Hijo que saque de nosotros todo aquello que no le deja entrar a Jesús en nuestro corazón. El 13 y 14 de septiembre tuvo lugar en el Seminario de Profesionales Santiago Apóstol y en la Casa de Retiro Santa Madre Laura, respectivamente, un encuentro de seminaristas el cual buscaba integrar a los jóvenes en formación para el Ministerio de Dios. Este tipo de encuentros nació hace seis años. El primero tuvo lugar precisamente en la ciudad de Buga, por motivo de una peregrinación a la Basílica del Señor de los Milagros. Entonces pasaron un día los seminarios de Cali, de Cartago y el de Buga en nuestro seminario allá en Buga. Entonces, eso sembró la inquietud de por qué no hacer cada año este encuentro. Este encuentro tiene una característica especial y es ver cómo desde los diversos ámbitos en los que nos desarrollamos nosotros, podemos tener una forma de crecer en común. El encuentro con los otros, el compartir experiencias y en lo personal, porque en los anteriores encuentros yo era seminarista, ahora soy diácono y el compartir la experiencia del diaconado ya ahora con los otros, que son como los hermanos menores, es significativo porque de uno que todos vamos con un mismo ideal. La importancia de este tipo de encuentros radica en algo muy importante y es construir fraternidad. No se concibe a un sacerdote aislado de su presbiterio. Nosotros no nos ordenamos para hacer ruedas sueltas, sino para conformar un grupo, una base, de una comunidad de sacerdotes que trabajan en pro de la construcción del reino. La Arquidiócesis de Cali presentó Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa, piensa que todo lo puedes lograr, que enfrentes tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co Institución de Educación Superior, Vigilada, Min Educación. 5 Minutos de Oración en Familia Es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día. El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Es de gran utilidad para toda nuestra comunidad católica. 5 Minutos de Oración en Familia La fuerza de la oración que llega a más de 500 rincones del país. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. 2 Minutos de Oración en Familia Gracias por ver el video.